El Real Oviedo que tiene que ganar sí o sí ante la Sociedad Deportiva Ibar si quiere meterse en ese playoff de ascenso a primera división. Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a hacer el postpartido de la 41ª jornada de la Liga Hypermotion, de la Liga Hipertensión, Hipertensiones como lo queréis llamar, hipermociones, pero hoy vamos a estar hablando del postpartido entre el Real Oviedo y el Andorra. Dos equipos que se jugaban todo, uno por una parte y otro por la otra, una por la parte positiva que era el Real Oviedo y en entrar en ese playoff de ascenso a primera división y por la otra parte, por la cara B teníamos al FC Andorra, el equipo de Gerard Piqué, que se jugaba descender a primera red. Un Real Oviedo que llegaba bien, llegaba con mucha presión porque tenía que ganar obligatoriamente y estar pendiente de lo que hiciesen los dos equipos que de momento o a priori en esa jornada estaban en peligro de adelantar al Real Oviedo o empatarlo, que eran el Real Sporting y el Elche Club de Fútbol y el equipo de BKSS que al final cosecharía una derrota frente al Eldense, el próximo equipo del Sporting y el Sporting que terminaría ganando 1-0 con un gol de Campuzano en el minuto 84 y dejando al Carlos Tartire un poco mudo ante la victoria contundente por 3-0 a la Andorra. Y bueno, un Sporting que sigue en la pelea y un Elche que se nos quita de en medio porque ya no nos puede adelantar ni empatar siquiera. Vamos a empezar primeramente por las asignaciones del partido del domingo. En portería, Leo Román, Riquelme, defensa de 4 para Pomares, Dani Calvo, Oyer Luengo y Viti Rosada. Medio campo estelar para Santi Cácerla que se marchaba lesionado en el minuto 30 más o menos, Santi Colombato y Jaime Sában. El tridentre de moda en esta Liga Hypermotion que de momento está dando sus frutos en esta segunda división y arriba por una parte teníamos a Borja Sánchez, la acompañaba por la otra, Francisco Mascareñas, autor del primer gol y arriba el punta Alemao. De momento no le hemos dado apodo Alemao, seguiremos llamando el Tigre Alemao refiriéndolo como Borja Bastón, pero bueno, como no está jugando en este momento pues le llamaremos de esa forma. Pero bueno, un poco hay que comentar el partido como lo he visto. Antes que nada vamos a empezar un poco con la previa porque ya sabéis que en los últimos partidos de Liga cuando estamos por estas posiciones siempre hay previa, siempre hay recibimiento del bus, ya está subido al canal, tanto la previa, tanto los goles de Miguel Fernández y como la despedida final del partido, despedida con la jaca famosa que hacemos Sima Kiari y la afición del Real Oviedo con el propio equipo. Y bueno, era un partido que se pintaba bien, que había mucha emoción, mucha ilusión porque aparte de que nos jugábamos mucho, era el último partido en casa y se vivió espectacularmente bien y no os miento que para mí era un partido de playoff. Tanto el ambiente, los aficionados, el equipo, el entrenador, la ciudad entera estaba replegada y estaba en masa dirigida a los 11 titulares del partido contra la Andorra, todos los que pertenecían al bus del Real Oviedo, directivos, fisios, jugadores, Luis Micarrión, el segundo, todos están con ellos. Actualmente el Real Oviedo es una piña, tanto afición, ultras, equipo y ciudad. Un Real Oviedo que como ya he dicho, se la jugaba absolutamente todo porque los máximos perseguidores, que como ya había comentado, era tanto Sporting como Elche, una pena de Sporting porque teníamos el golaveraje perdido con ese empate aquí en casa en el carro, y esa derrota por 1-0, un poco, ¿cómo llamarlo?, injusta, porque ha habido dos penaltis que tanto Archivo Bar, que tanto varios periódicos españoles, nacionales e internacionales, pues habían dicho que eran penaltis claros. A mí, personalmente, yo estaba recién operado, entonces no estaba viendo muy bien el derbi, o sea, ha sido el peor derbi que he vivido, no tanto por el resultado, sino como lo estaba viendo, pero, bueno, el penalti yo creo que fue claro, yo creo que fue uno por una parte, Moyano estaba dentro del área, línea decantada por las reglas, por el libro de las reglas, eso es, penalti como una catedral, y el segundo que fue de Paulino es un toque, nuevamente, de Jonathan Barán, el hermano de Rafa, el exjugador del Real Madrid, y, bueno, pues un toque por detrás, en pleno área, es penalti, sea Paquito el Chocolatero, García, García, Fernández, Fernández o Martínez Murura, patada por detrás, toquecito por detrás, en un área, aunque no te desequilibre, es penalti, al igual que Tenerife, al igual que el Levante, y al igual que muchos otros partidos que el árbitro no ha estado de nuestra favor, no ha estado a favor de las reglas del fútbol, y ha querido perjudicar al Oviedo en contra de otros muchos equipos que han sido favorecidos por la fama que tienen y por el interés del propio fútbol y el propio Tebas. Un Real Oviedo que, hablando tema partido, ha entrado a tema morder, ha intentado esperar un poco, ha intentado, porque en Andorra se jugaba todo, ha intentado ir a contras, jugar a contras esa primera parte, muy nerviosos, muy imprecisos con los pases, no íbamos a los balones divididos, no íbamos a los centros, nos costaba, había una defensa muy blanda, teníamos muchos nervios, y al final se terminó pagando, no con un gol, sino con los nervios de los 27.000 aficionados que había en la grada del Carlos Tartire, porque sí, era una afición de primera, era un partido de primera, era un partido similar, e incluso puede ser igual a un partido de playoff, y nos queda Leibar. El partido, muy interesante, el partido bastante bien vivido, el Real Oviedo, como ya he dicho en esa primera parte, especulando un poco de cómo iba a llegar ese Andorra, que por otra parte se jugaba a ganar, o sea, se jugaba al descenso, así que tenía que ganar 100%, y bueno, los dos se jugaban mucho, los dos no querían perder, uno por una parte y otro por otra, pero los dos querían ganar, y los dos querían conseguir el gol, cosa que el equipo local lo hizo por tres veces, y el equipo visitante de Andorra, el equipo de Gerard Piqué, el equipo de Ferran Costa, el nuevo entrenador sustituto por Eder Sarabia, un Eder Sarabia que recibe, bueno, en la temporada pasada ascendía a la Andorra a segunda división. El Andorra lo he visto bien, en la segunda parte sí que es verdad que tanto afición como Real Oviedo con Luis Micarrión, pues han sabido sobreponerse a las dificultades del partido, y hemos sabido remontarlo moralmente, porque nos tenían comida a la tostada, pero por mucho el Andorra, jugando bien, dando pases, no siendo precisos, yendo a por el gol, tirando centros laterales, yo creo que han jugado un juego muy Andorra, han sido muy claros en su juego, han querido hacer el mismo partido que hicieron en Burgos, con la diferencia que juegas de local y de visitante, y el Real Oviedo ha tenido esa suerte de jugar como local, ha tenido la suerte de apisonar a la Andorra y matemáticamente descenderlo, con goles de Masca, un gol de Masca que desde mi perspectiva, porque yo estoy en la portería que normalmente atacamos primero, la primera parte, a mí desde un principio me parecía fuera de juego, los que estábamos allí nos parecía fuera de juego, pero viendo otras repeticiones, e incluso la repetición de la Liga, pues nos hizo llegar que era un gol claro legal, Masca estaba en posición reglamentaria y el gol subía el marcador. El Andorra ya estaba volcadísimo al empate, porque ya la victoria se le veía muy muy complicada, se lanzaba el ataque, pero ahí llegarían los dos goles, los dos remaches de Paulino de la Fuente, muy criticado durante el partido, me incluyo porque no ha tenido esa exigencia, no he sentido como ha tenido tan poca exigencia Paulino de la Fuente desde el ingreso por Santi Cazorla, retirado por varias molestias y ya sabemos que Luis Micarrión, pues quiere reservarlo, quiere reservarlo para este final de Liga. Por otro lado, los goles, Masca, Paulino, doblete, el tercer gol llegaría a Andorra, ahora sí que sí, todos al ataque, no había nadie, un control excelentísimo de Paulino de la Fuente, del cántabro, que se iba por un lado, pase a Jonathan Duvassin, que se abría por la derecha, por la banda de Viti Rosada, que ponía el pase, levantaba la cabeza, ponía el pase a Paulino de la Fuente, que a portería prácticamente vacía, con el portero ya vendido, un gol de Paulino de la Fuente, yo personalmente no lo he celebrado, no me parece porque el Sporting había marcado, el Sporting, bueno, a partir del minuto 84, pues ya el Carlos Tartier estuvo un poco capizbajo, estuvo un poco nervioso por esa parte, porque teníamos que esperar tanto al resultado final del Sporting Eibar, tanto al resultado final del Elche-Eldense. Al final, el Elche marcó con un golazo de Timor, a lo que a postre marcaría el Elche el 1-2 final, y al Eibar que no consiguió el empate, que nos daría matemáticamente ese playoff de ascenso a primera división, en el Real Oviedo que se queda sin ello, tenemos, voy a decir un poco las matemáticas aquí, vamos a decir un poco los posibles resultados para que el Real Oviedo se clasifique a ese playoff de ascenso a primera división. Por una parte, tendríamos Sociedad Deportiva Eibar-Real Oviedo, gana el Real Oviedo, con eso, ya está. Nos clasificamos, no hay que esperar a nadie más, ni resultados, ni nada más. Clasificaos otro resultado, que es el resultado más meh, bueno, tal, que sería, Real Oviedo empata contra la Sociedad Deportiva Eibar, Villarreal B, Racing de Santander, gana el Villarreal B ya descendido, que sería, bueno, un poco inapropiado, ¿no?, para lo que sería, el Racing jugándose todo y el Villarreal que no se está jugando nada, y, por otra parte, tendríamos el Sporting que podría ganar. Con esas cuentas, el Sporting estaría por delante tanto del Oviedo, tanto del Racing, y el Real Oviedo, con ese puntito y la derrota del Racing en Villarreal, haría un puntín por delante nuestro del Racing, que se quedaría fuera de ese playoff, y quedaría Sporting quinto y Oviedo sexto, y nos podríamos ver en una final de playoff, derbi Oviedo-Sporting, el último, bueno, resultado posible, pero no gustoso, que sería la eliminación del Real Oviedo por completo del playoff, que sería, Real Oviedo pierde ante la Sociedad Deportiva Eibar, Racing de Santander empata contra el Villarreal B, que es lo más posible, y Sporting gana contra el Eldense, fuera de casa, fuera, en el Pepico Mat, en Eldense, y no jugándose nada tampoco, así que, un Eibar con bastantes bajas, un José Bachevarría, que le va a dar todo, porque se puede meter en ascenso directo y acceder matemáticamente a primera división y un Real Oviedo, a playoff, que sería el sueño de todos los caraballones, y el sueño de Oviedo, que lo llevamos esperando mucho tiempo, así que nada, espero que os haya gustado, un saludo, y esto dentro de poco volverá a cambiar, un saludo, y nos vemos en la próxima, soñar es gratis señores, vamos a ello, vamos Real Oviedo.